Y ya como ando muy alebrestado esta semana, ahora entiendo por qué Paquita, la del barrio, canta con tanta pasión aquella de rata inmunda, animal rastrero. Es que hay personajes como Alito y en que ha terminado todo esto. Imagínense, imagínense Alito Moreno recibiendo fotografías en, ahora sí que en pelotas, sin afán de relacionar lo de las pelotas de Sandra Cuevas, fotografías en pelotas de aspirantes a ser importantes en la política. Carajo, el PRI todavía no sale de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el rey de la basura en la Ciudad de México acusado de trata de personas por comandar cuando era presidente del PRI en el Distrito Federal una red de prostitución. Y ahora tenemos al, oiganme, ya, esto ya raya en una situación que es tragicómica, mi querido Horacio, con un PRI que se ha proyectado. Porque si, si en el PRI dijeran a chingar a su madre Alito Moreno, bueno, uno dice, ah, hay dignidad, hay algo que rescatar en el PRI. Pero si sigue mandando Alito Moreno con todo esto que ya sabemos, que alguien me explique, diría un muy mal comediante, mi querido Horacio. Es que no nos podemos explicar precisamente porque no tienen vergüenza, porque finalmente tienen toda una historia como la de Gutiérrez de la Torre. Pero fíjate, en los tiempos que Carmen Aristegui desenmascara a Gutiérrez de la Torre, no había tampoco tanta injerencia de la opinión pública y tampoco había una de las asesores con el fiscal. O sea, les guste o no a muchos, muchos han criticado este programa de ayer o toda la, incluso mucha gente que está con la izquierda, obviamente, ¿no? Por el procedimiento, por todo, por el, por la manera de, por la historia misma del procurador, ¿no? Este, sales o lo que quieran. Pero yo creo que, yo creo que ya estamos como, como otra vez digo, ¿no? Estamos en una época en la que todo, o sea, ya el salir desnudo, el salirse en calzones, el ver a Alito Moreno en su baño encuerado, o sea, le puede dar repugnancia a muchos, pero ya no le asusta a nadie. Ya no es una cuestión que moralmente, este, te va a hundir, ¿no? Porque finalmente, lo único que sí te puede hundir, obviamente, es la pederastia, el trato de, de mujeres o de lo que sea, el trato de ser, la trata de personas, que es un, una cuestión horrenda, la, estas cuestiones que son legalmente. Sí, pero el mandar paz y la, y el, y el, y el exponerte y, y ya, pues, o sea, si yo fuera Alejandro Moreno Cárdenas, no me atrevía ni a salir a la esquina de la vergüenza que me hubiera dado todo esto, que me hubieran sacado todas estas, estas, este, estas, estas conversaciones donde me, me muestro hablando verdaderamente tan, o sea, no es nada más las groserías que uses, ¿no? Porque tú puedes hacer, tú puedes usar, yo, yo digo groserías, pero siempre trato de evitar la vulgaridad. No tiene nada que ver la vulgaridad, el ser vulgar, con el ser, el ser, el ser, el, el, el emplear malas palabras o palabras que antes eran prohibidas, que son altisonantes en español, pero finalmente una cosa es el contexto en el que las uses, ¿no? Y, 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 y otra cosa es que las uses de un, de una manera diferente o más bien de una manera correcta al, al momento de criticar a alguien, ¿no? O sea, si, si me explico, Alejandro Moreno las usa de una manera vulgar, las usa de una manera soes, las usa de una manera verdaderamente ofensiva para, para la inteligencia además, ¿no? Porque, eh, no, si no es lo que, no es lo que digas, sino cómo lo dices, por qué lo dices, para qué lo dices, y, y todo este contexto, aparte de su casa, aparte de, 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 de todo lo que, lo que ha salido de él, pues yo, si tuviera tantita dignidad y vergüenza, no saldría, ¿no? Además, bueno, obviamente, él no la tiene, mucha gente no la tiene, y ya no importa a estas alturas de la vida si tienes o no dignidad o vergüenza, pero lo único que persigues es un fin, nada más, son dos para él, quedarse al frente de este partido que, pues yo no sé qué le representa, porque está tan desprestigiado y le ha hecho tanto daño al país, ¿no? A pesar de las buenas cosas que siempre, siempre le, eh, tenemos que tener memoria histórica y hacer, o sacar lo bueno que hicieron en los cuarenta, cincuenta, sesentas, nadie dice que no, pero hoy por hoy, pues obviamente ya es una, es un cadáver viviente de todo, eso es un zombie, un partido zombie, ¿no? Entonces, y otra, también, denostar en lo que pueda, o sea, es la segunda, el segundo objetivo de vida de este señor tan enfermo, ¿no? De denostar y de tirar a como pueda a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ya, ya, este, no hay más, ¿no? No hay más, es muy transparente, o sea, ya cada quien ahorita está en su transparencia, el INE está en su transparencia lamentable, ¿no? Este, los panistas hacen su transparencia lamentable, oye, es una transparencia lamentable, pues, ¿no? O sea, aquí decían en el chat un pack de cuadria encuerado, bueno, pues también ese se encuera, o sea, todos se encueran y sacan y vomitan cosas que ya no pueden, en realidad la oposición ya no puede, ya no puede tener investidura, cosa que sigue teniendo el presidente por mucho que saque cosas que yo no lo haría de esa manera, pero él lo hace porque tiene una razón fundamental de hacerlo, de hablar siempre, de hablar y no mal, sino de exponer a esta gente en cada mañanera, como obviamente los Krauss, obviamente los Aníbal Camino, el Universal, el Reforma, bla, 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 y decir todas las mentiras que dicen sobre él, no exponer a Claudio G. González, obviamente él tiene la investidura, pero sobre todo tiene las cartas morales aquí, o sea, aquí está mi moralidad como presidente, aquí está el valor moral que tengo yo, y no me pueden tirar, no me pueden tirar, ¿por qué? Porque no soy sujeto a tirarse. Lo siento mucho, Gutba, y él se lava las manos y se ríe de ellos en su cara porque lo estuvieron jodiendo durante años enteros, durante más de 15 años, y claro, él tiene todo el derecho a defenderse, ¿no? Pero ellos, como ya no pueden, ya no tienen cómo, pues simplemente son una revolvedora de ideas y de cosas y de packs y de groserías y de inventos, que pues obviamente salen como cucarachas, salen como la cloaca de los narcotraficantes cuando los abrió Calderón, salen así y se empiezan a tirar entre ellos, se empiezan a matar y tiran a matar, pero pues no matan, ¿no? Porque simplemente tenemos un presidente que sí está protegido por un capelo, que es su honestidad y es su, realmente, y no estoy, no estoy, este, defendiendo las ciegas, sí es un hombre que se ha logrado realmente posicionar como una de las personas con muchísimo, que de veras con un grado de moralidad y un grado de congruencia impresionante. Eso de matar, de hambre, diría Alito Moreno, no a balazos, mi querido Horacio Franco, poniéndole ahí la cereza a lo que acabas de decir, pues hay que decir también, Víctor, que ya Andrea Chávez, la diputada Andrea Chávez, ha hecho una petición formal sobre Alito. Le ha mandado un documento a Nacho Mier, no, perdón, al diputado Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ojo, al mismísimo Rubén Moreira que sigue defendiendo a Alito Moreno como presidente nacional del PRI, el exgobernador PRIista de Coahuila, y dice, Por medio de la presente la que suscribe, diputada Andrea Chávez Treviño, en el ejercicio de las facultades derivadas de los artículos 108 y 109 constitucionales, 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, octavo del reglamento de la Cámara de Diputados y quinto fracción, tercera, cuarta, sexta, séptima del Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que corresponden al cargo que actualmente desempeño como diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena en la legislatura, por mi propio derecho comparezco a fin de solicitar la suspensión del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas del Grupo Parlamentario del PRI como presidente de la Comisión de Gobernación y Población, pues incurre en conflicto de interés al continuar ocupando tal cargo a pesar de que actualmente existen investigaciones penales y administrativas en su contra, hechos que a su vez le imposibilitan su trabajo como presidente de dicha comisión, pues no debería tener interlocución alguna con las autoridades que lo están investigando, dice Andrea Chávez. Por cierto, mi querido Víctor, ya viste las imágenes, ya no del baño, de la casa, de la mansión de Alito Moreno, ahí sí pega eso de Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Perdón, mi querido Víctor, están cabrones. Alito Moreno representa lo podrido en la política mexicana que no debe regresar a ostentar algún coto, un pedacito de poder, mi querido Víctor. Pues justo Horacio ya lo comentó también, o sea, esto es un reflejo de la decadencia del PRI y se refleja también en la decadencia moral, tú ya lo comentaste, bueno, no salen de, no han acabado con Octavio Gutiérrez, por más que Mancera lo haya tratado de proteger un poco, cuando ya salió Alito, pero pues eso es algo estructural, o sea, Alitos dentro del PRI debe haber varios. Digo, yo no me imagino a Federico Reyes Heroles con packs de diputadas, ¿no? Bueno, que además ni existían en su momento, pero pues digamos que fotos instantáneas o cosas del estilo, no me imagino a una persona de ese tipo solicitando, incurriendo en este tipo de delitos, ¿no? Y bueno, pues lo que vimos ayer de la casa también me recuerda, pues a todo el mame que se traían con la casa de Evo Morales, que honestamente, yo no sé cuál es el parámetro de riqueza, ¿no? O sea, digo, uno lo puede ver ahí con Alito, pues sí, claramente, de hecho algo que me llamó la atención es que hasta tenía dos excusados, ¿no? Dentro de un baño. Bueno, eso sí ya es como chistoso, ¿para qué quieres? Y digo, y no sé si el otro fuera un video o algo así, pero dos excusados se me hace algo extraño. Pero bueno, y hasta el Reforma ya les está tirando, o sea, eso llama la atención, ya cuando ni el Reforma, en su momento mexicanos contra la corrupción, o bueno, más bien a favor de la corrupción, también les sacaron sus trapitos al sol. O sea, el señor está solo. Sí hay uno que otro priista que por ahí todavía lo defiende porque pues algo les ha de saber seguramente a Alito, no creo que sea precisamente porque sea muy sus amigos, pero pues uno ve, por ejemplo, también Osorio y Chon, pues ya está pidiendo su destitución. No entiendo por qué el señor sigue ahí. Y bueno, justamente el Reforma sacaba que Alito declaró en su declaración patrimonial tener un patrimonio por cinco millones de pesos y pues resulta que era más o menos, bueno, y eso es más o menos lo que estimamos. Con la información que se ha ido filtrando, pues es de diez veces más, ¿no? Tenía por ahí un Lamborghini, las casas estas o los terrenos. Quien ni él sabe ya realmente dónde están, no sabe ni realmente qué fue lo que se robó, o sea, ese grado de cleptomanía, pues va a dar mucho de qué hablar. Digo, sí, efectivamente ahorita han sido filtraciones, no es precisamente el mejor de los medios, ¿no? Falta todavía lo que viene posteriormente respecto al debido proceso. Pero pues este señor tiene que terminar definitivamente con sanciones, como dice la diputada Andrés Chávez, con responsabilidades administrativas y penales. Y por administrativas me refiero al decomiso, que además el código penal del Estado de Campeche es muy claro cuando habla de enriquecimiento ilícito, pues ya aplica el decomiso, la extinción de dominio. Entonces, estos cincuenta y tantos millones de pesos que tiene en bienes no declarados y que no se explican con su sueldo ni de gobernador, ni de, bueno, ni de diputado, los que haya tenido anteriormente o el que tenga actualmente, pues es la forma, además creo que es la forma correcta, ¿eh? Si uno piensa históricamente cómo han agarrado a los grandes delincuentes, no es por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, luego es difícil de probar, pero, por ejemplo, con defraudaciones fiscales es más fácil. Si el señor no puede comprobar, pues, todos los gastos que ha tenido con los ingresos que ha tenido, pues claramente ahí hay algo extraño, ¿no? Y así es como han agarrado a Al Capone, ¿no? Al Capone nunca le pudieron comprobar un asesinato o el tráfico de whisky en su momento, pero lo que sí le pudieron comprobar, pues, es que su estilo de vida no correspondía claramente con sus ingresos. Y eso sería lo más fácil. Entonces, creo que por ahí debería ir la fiscalía, tanto del Estado, pero también da para sanciones a nivel federal y seguramente tanto penales como administrativas. Claro, y como estamos, así como cuando el Titanic se estaba hundiendo, las ratas saltan, con mucho respeto, como estamos en ese momento, como estamos en el momento de los deslindes, como estamos en el que chingue a su madre solito, Alito, un verso sin esfuerzo, como estamos en el, si Alito se dice perseguido, yo también soy inocente. Pepe el Toro es inocente, literal, Pepe, Maestro Jairo, el licenciado José Murat, ex gobernador de Oaxaca, papá del actual gobernador de Oaxaca, pero no, no hay nepotismo y esas cosas allá en Oaxaca, usted no vaya a pensar mal. No por eso perdió el PRI rotundamente en el pasado proceso, en la pasada jornada electoral. Hasta don José Murat, el de los aviones y los edificios caros en Nueva York, de acuerdo a López Dóriga, el gran maestro López Dóriga, lanza esta carta a la opinión pública con fecha de 6 de julio en la Ciudad de México. A la opinión pública, a los medios de comunicación, como parte de un espectáculo circense y sensacionalista, se ha difundido un audio en el que se me imputa participación. No crean que soy yo el que dice que se vayan a la vez, que van a comer los empresarios. Dice, aclaro puntualmente, uno, nunca he participado en llamada telefónica o reunión alguna con Alejandro Moreno en que se hayan tratado ese tipo de temas. Ah, cabrón. ¿Y de qué temas se trataron, don José? Porque usted es una blanca palomita y Alito Moreno también. Por eso queremos saber. Dos, dicho audio fue fabricado de mala fe con la intención de ofender, difamar y confrontar. Tres, hace 16 años culminé mi último periodo como legislador. Es un despropósito y una perversidad que se me pretenda relacionar con una supuesta iniciativa en materia de minería que nunca he elaborado y mucho menos presentado. Cuatro, estoy en disposición de dialogar con quienes ejercen profesionalmente el periodismo para que el pueblo de México sepa que la manipulación mediática y la conspiración no pueden ser método ni fin. Atentamente, José Murat, con copia para Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, Denise Merker. Ya te la sandwich, mi querido Jairo Calixto. Fíjate que tenía que haberse quedado callado. Es decir, si es un personaje siniestro, con un oscuro pasado, que hasta su hijo lo niega. Lo niega ocho veces. Pero es un personaje que es ligado a las peores situaciones, a las peores circunstancias, de atraco, de represión. Bueno, bueno, es un... Entonces, yo creo que esto hasta limpia su expediente. Ah, usted habló mal de los empresarios, una palomita en medio de tanto tache. Entonces, creo que sí, es un personaje como todos, que en cualquier momento trata de deslindarse. Pero a mí lo que más me sorprende, mi querido maestro, amigos que nos escuchan, es que alrededor del sector opositor no haya, digamos, una constante de voces que digan oigan, ya, ya, ya este alito, ya nada más nos está desprestigiando o acabando de desprestigiar. Es decir, no escuchamos ni a Marquitito Cortés, ni a Zambranititito, ni a Claudio 3X González, ¿no? Como deslindándose de su compadre, decir, oye, no, ya, ya te pasaste de lanza. Esos baños no los tiene ni Claudio. Imagínate la envidia que le digan Claudio 3X, cuando vio ese baño. Además, qué padre. Ese baño, ese baño no lo han construido los legisladores, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. ¿Te acuerdas que ya había salido por ahí, que había hasta jacuzzis en algunas oficinas ahí? A mí me gusta la idea de esto, como le asustan un poco a Víctor, pero yo creo que está padre que tengas, que Alito haya puesto ahí dos excusados para que puedas dialogar. Imagínate cómo puedes dialogar con Murat, baño con baño, cotorreando en medio de las decisiones. Yo pensé que ibas a decir que a Víctor le preocupaba eso, el jacuzzi de tres espacios. ¡Ah, cabrón! ¿Quién se mete a bañar de atripas? No, bueno, pues es que la horchata es la horchata. La horchata es la horchata, no lo vamos a negar. El que esté libre de toda culpa es que lance la primera horchata. Pero sí, es un personaje muy particular. Además, fíjate qué loco, chavo, dices, lo que menos necesitas es hacer cosas más lujosas y escandalosas que tus compadres. O sea, imagínate, Claudio le genera una gran envidia, pues ya de por sí lo debe odiar. Y luego, mi licenciado Peña. Imagínate mi licenciado Peña que no vende piñas con las casaronas que tiene y de repente dice, no puede ser que este viejo ridículo botoxeado tenga esos coches que ni yo tengo. Yo, es que andaba en taxi, mi licenciado Peña. Entonces, creo que aquí el problema es que genera envidias en los lugares equivocados. Ya olvídate de las fuerzas vivas del PRI, que todavía no les ha hecho justicia a la revolución. Imagínate el pueblo llano, el pueblo bueno que ve esas casas y es no mancha. Imagínate la gente de Monterrey que no se puede bañar. Imagínate, y este señor con esos baños lujosos y a todo dar, con esos mármoles, mármoles de Carrara, bloques de... No creas que es una plaquita de mármol, no, son unos bloques de mármol. O sea, no es cualquier cosa. Pero lo que me da atención es que nadie de los opositores por lo menos lo señale. O sea, dos o tres voces perdidas, Osorio Chong, Jai, la Dinosauri, ¿no? Pero son voces tímidas. Incluso los de Mexicanos contra la Corrupción hicieron un reportaje y luego al otro día tuvieron que pedir casi, casi que pedir perdón. Entonces, falta ahí voces, por ejemplo, que está María Amparito Cazar, esa notabilísima, intelectual, y mi tatanquita Córdoba. A ver, ¿por qué no piden una intervención con quien? Salazar, que vaya a la embajada. Necesitamos que intervengan los marines ahí en el PRI para que saquen a este señor. No los veo haciendo esas cosas. Gente que debería estar en el Museo Nacional de las Intervenciones. Así que así está la cosa. Creo que lo están dejando vivo. Me acordé, nada más porque no sé qué chingados, se me hace que el café que me dieron en el restaurante tenía algo. ¿Se acuerdan de aquel? Peña, bombón, te quiero en mi colchón. Bueno, a Alito le gritan. Alito, moreno, ¿dónde te pusiste el botox? Alito, moreno, andan con todo, andan con todo en redes sociales. Alito, moreno, se erige como el rey del meme o del mame. Pero bueno, a ver.